Esta noche es de travesura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura Esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantidura Esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale mami, que todo está bajo el switch Roque, 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 papi, si yo se vuelve Dígame, papi, que todo es lo dígame Mucha curaera pa' que pueda no te voy a malar Dígame, tu boca voy yo bien piche No me dé cabras a la patinche Y si te me focas, nos vamos a switch Sáquete la disco a la que no es tan Pazaroso De to' gata que llegó el paposo Lunes de la torta, pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Nato saca monstruo que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Dígame, muchachos, que yo no seré coroso Lunes, ¿y quién es más payatero que nosotros? Esta noche, qué travesura Esta noche, qué travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche, qué travesura Tú estás tocando, mi cabetura Esta noche, qué travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso, de estos gatos que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vendo coso Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes estar ceroso Tú refleja el mambo que llegó el más poderoso Nato saca a botas que lo tiene a tu curioso Si la gata baila en la puta fabuloso Míreme muchacho que yo no sé de qué vas a hacer Y si me hago duelo, lleno de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, qué vas a hacer Dímelo, qué vas a hacer Si me hago duelo, lleno de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, qué vas a hacer Esto en el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Que te cuerpo al mozo Que te cuerpo al mozo Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso El cual más poderoso El cual más poderoso Si las gatas volan en la fiesta Fabuloso Si las gatas volan en la fiesta Fabuloso Si las gatas volan en la fiesta Fabuloso El cual más poderoso Ayer Me di cuenta que era un payaso Que con la excusa De que tenía que llevarle un plato de comer a mis hijos Infectaba el mundo Incitándolos A tener sexo Y a recurrir a la violencia Olvidando que la palabra dice Que Dios no puede ser burlado Y que lo que el hombre siembre Eso cosechará Pasando por alto Que el veneno que le impartía al mundo En algún momento Alcanzaría a mis hijos Y a mis seres queridos Hoy le doy gracias a Dios Porque me quitó la máscara Ya no soy un payaso Ya no soy un payaso El de la torta te acuerdas El del convito El que te decía Vete mate ese porquito Saca las cuarenta Vuelvete loquito Pero como sufrí cuando me mataron a pito Vamos a matar no te decía Yo tú no me quito Saca las cuarenta Vuelvete loquito Pero en las noches A mi Cristo le pedía Señor por favor Cuida a mi hermanito Eres el artista del momento Eres la moda Todos quieren dar sus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Y otra altura chica De un BM Y de una casa Es cuando es tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso De crecer terror Controlando todo con balazo Pero ten cuidado Que los amigos tan escasos Te dicen que te aman Y te dan un abrazo Y cuando dan la espalda Te llenan de plomazo Y tus hijos Se quedan solo Y no le hacen ni caso O esposa a tu pana Se le entreguen los brazos Y a tus hijos El nuevo papi Los llenen cantazos Y a ti ya te enterraron Fuiste un payaso Eres el artista del momento Eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Y otra altura chica De un BM Y de una casa Es cuando es tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso Yo era el payaso Que decía que la vida Era una cura Que cogeran la chamaca Y que le hicieras travesuras Pero en la noche Le pedía al Dios de la altura Señor cuida a mi hija Que se mantenga pura Te decía dale palo oscuro Pa' que la caliente Dale calor Pa' que veas como se siente Pero en las noches A mi Cristo le pedía Señor cuida a mi hija Que no manifiesten Eres el artista del momento Eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Tenía un combo de 70 Tenía 40 panas Y una fama violenta Ni el combo ni el dinero El dolor evita Hoy está preso Y nadie lo visita Primos que se matan Como Benji y Lelo Hermanos de crianza Como Black y Raelo Tú no eres intocable Hoy puedes ser tú Me acuerdo de mi hermano Tito Bolondrú La calle te da alas Tú te crees que vuela El diablo y la muerte Dándote gabela Tú das la vida Y todo por la calle Y terminas muerto Como Israel de Manuela Que nunca te cojan Eso es un mito El diablo te usa Pa' hacer el delito Después que te matan Nadie te recuerda Todavía lloro A mi hermano Pito Como Pichile, Juan de Dios Cuando pistele y aleta La calle te vence Pa' pequino y meta No es pa' meterte miedo Es pa' que abra los ojos Y sepa que en la vida La muerte no respeta Hoy está, hoy está Hoy está Hoy está En la historia del reggaetón Los Benjamín Nosotros somos el Kling Kling ¡Oh! Socio, tomo la calle velando No quiero fantameo Pa' me eres socio No se mete en mi negocio Es el tumbao conmigo No va Harto soñao con mi combo activao Velando por si alguien tiene un trampo Un paso en falso Te da charla Tan y te mueres Si tú se vence bien si quieres Quieres conmigo Se vence bien si quieres Se vence bien si quieres Quieres conmigo 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 Si no sabes de historia es mejor que te calles. ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, bidón y prensa. A mí me hizo la calle. A todos ustedes sus tiqueras. Desde el principio mucha gente me han tirado. Digo vivo y respetado. Nadie me ha pagado. Quiere sembrar el miedo como Jack Derripe. Ustedes me desmaron. Es verdad, pero en los shippers. Y no me importa si tienen coco, si tienen corta. Yo quiero en el veterano. Digo, voy a corta. Pírenme como un mil de Cervera. El general de la ver y de la nueva escuera. Ey, chamaco no te envuelva. Soy el único veterano que tiene la sala de prueba. Amigante aquí, tanto así que solo le están cortadas cuando hablan de mí. En BNB, DT, T-Roy por el T-T-P, please. Para que uno ponga a subir. ¿Quieres llegar a mi nivel? Te daré dos soluciones, cante más. Y no le cuéntame de sus canciones. Sigo subiendo everyday. El pasado, presente y futuro, wey. Siento fuera de pie, pero a otro gay. Yo da mi nebro un gay, chupá. Vamos, yo soy ministro. Yo soy ministro, yo controlo las calles y los títulos. Yo soy profesor Moreno, controlando las carreteras. Porque voy a escalar con la burra del todo el padre. El despidado como nío, quedó todo restío. El que se me pegue de aquí se va partío. El tren y sacármelo del caserío. Y ando con la truja y con las puertas frío. Que no te piden el carrito de espiragua. Pansé como tiquichaco por el área de copia. Pumple a la vara, comprate un paráquia. Pavo, yo soy el capo, tú soy el rincarero. Al junto de los guerreros, los vengas. Pumple a la rata, que hagan tanto pa' la capa. Que en el todo en la calle, papá, puede ser mi chata. Trata, papá, pate el pie con la cubata. Pumple a la orilla, hoy lo voy a sacar la guata. Pumple a la orilla, hoy lo voy a sacar la guata. Pumple a la orilla, hoy lo voy a sacar la guata. Hoy lo voy a sacar la guata. Si me quieren ver morir, me van a matar, no va a ser fácil, solo hay un intento en mi, solo hay un intento en mi. Si yo también creo que a veces yo no sé, no queda cabrón como siempre garante. Tengo la habilidad, tengo que estar en la piel, pensatilidad, destino difícil de copiar en la mala vida. El bajo mundo me acaba y entiendo que estoy preparado para el dinero y lazoa. Me critican porque no hay por de los novatos, me creo, no te me creo, es que ninguno igual a mi palabra y no me despea. Vamos a salir de ellos del primer, papi que soy el favorito de los piratelos, y soy el que te maté pa' verte claro pa' que el favorito te da. De los dones y las dos luces, no es que soy nada, ya que tú te le das más por el tal. Ay, cariño, va, no te confío, va. En mi peine cada gol se va de gira, hasta que me tumbe el palpa atrás no diga. Mi palco cojo a la orilla, pa' que hacen las zapas mías, porque voy bajando el alma de una milla. Ay, ay, sube a, con la a, con la a, con la a, con la a, soy yo, criminal, criminal, bro. Yo no protesto, mucho menos me molesto, y me tire de contesto, bra, bra, bro. Yo no protesto, yo no protesto, yo no protesto, y me tire de contesto, y me tire de contesto. Los Benjamins, nosotros somos el Dream Team La verdadera esencia Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Múñeca llama por él Jala, pita, pico, sé Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Luces que se luce ver Vamos, aprovechate Enciéndete Ni de la pica Y el amor Por arte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le costan ya que fue pedico Con cosa que la toma Solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, pa' usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer, hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviñente, con Jander Héctor el padre. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya va a haber reguleo, ok, ya Что, ya va a haber reguleo, ok. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Ya, 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 ya. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama, Nardo, Yomo. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. El Héctor del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. render del Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerque el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy Blam, 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 yo le doy Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy Blam, 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 blam Tengo un lote, Sancho Panza, tu jefe sigue siendo Don Quixote Y ni se te ocurra, vas piqueando con la burra Loco por darte una zurra, bajo susurra Y te voy a sacar la churra Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerque el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerque el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen ¿Cuál es tu gaga la de chícola? Papi, tú eres un terrícola No te viva la película O te falto la clavícula Papi, estás charreando Vuelve y paga la matrícula Papi, tú como estos cafajos de Sardienila Y el forense les encuentran las partículas Cuando me ves semean, se les explota la vesícula Usted es dielco, el de la que venden es la agrícola Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerque el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerque el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen No te hagas el pelo Llegó papá, tú sabes el viejo Porque tú roncas y tú has visto como los dejo Coja consejos, mejor quedas que no valen los collares Ni las patas de conejos Yo soy el lobo y ando en busca de lo veo Dale pa'l rat, caos, no te despegueo Blanc, y no viste ni el reflejo Regre el verme, montate caos y te vas pa' lejos Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto A los que decían que cuando me fuera solo era hombre muerto A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado A los que con la boca me han metido hasta preso A los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse Aquí van 18 temas pa' que me quieran más o me odien más Oye, y a los míos Tranquilo, que sigo vivo Son rumores, son rumores The Bad Boy Mambo King Sangre nueva Domingo Caballero Esto es sangre nueva Respeto a la buena o a la mala Te lo presento El futuro de esta música Esto es sangre nueva Sangre nueva y que es libre Esto es sangre nueva Guardo Sangre nueva Vean los que se tiren Aguantate esa Sangre nueva ¿Are you ready? ¡Muerto! ¡Abre tu culo! ¡Sangre nueva! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Yo rajo melones con el cabo, díganme el café, que yo sigo haciendo yoga con tu lego, yo te toquería, no soy más hueco, papi, pa' la chola, no hay caleco. Y esto, wey, ole, o te sacamos el guacamole, ciegos los pistoles, ciegos los de garcoles, no le controles, o te vacío tu el tectole, o los que arrancaron, te ordenaron palacoles, viste como estos calos de mole, todo esto roncan y ninguno puede con la mole. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran y lo siguen pasacos, pa' meterle bebé, doble junto el del tabaco, prepárense para el atraco, llegó el lírica, el barraco, en el disco de los nuevos tabaco, bambino, baja la escoba, la granulada del caoba, vamos a darle fuego a esta mafia boba, cogieron, equivoqué con el que canto otroba, llegan los mati y los pasé en el baúl que innova, el hombre clave, cazando en la nave, que se tronquen bajo llave, es un peligro que ande junto W con el foder. Cazando en el lomo, no me arroquen o tomen los humos, nada el que se pide lo que hay en plomo, y le traigo ayomo, y así somos, dándole en escucha a tu palomo, lo que es mío lo tomo, y el que se bosque con el fútbol lo tomo, yo vengo desde que corren los humos, 24 en cromo, y le estoy cantando a suerte de la torta, y de mis lapones de los cromos. Buenas noches, se reporta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho, a decir que soy el más completo, prospecto de este negocio por completo, por como canto bailo, me cuento con proyecto. Si me muestran molesto, es el efecto con todo lo que me han echado, loco, como se han dejado, le estoy dando de todo, a fin de cuentas, que falta me hace bobo, si como tu me dices pa los números hablan por si solo, yo nunca he despertado de pasarte el rolo, solo trabajo y te das cuenta por ti solo, solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Nardo, que hoy te presenta, la mejor producción de nuevo talento, Nelly. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaeton se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del género del género del género del género. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.